La agencia de investigación criminal se continúa con las investigaciones del hallazgo de una persona del sexo femenino en lo que son las inmediaciones al municipio de Guerrero, esto es en la carretera hacia Nuevo Laredo. Cabe mencionar que se cuentan con líneas de investigación claramente ya establecidas para llevar a cabo lo que es el esclarecimiento del hecho, así como la identidad de la persona responsable. Dentro de la carpeta de investigación se cuenta precisamente con datos de prueba que sustentan precisamente el hecho del delito de feminicidio, se han estado tomando declaraciones con respecto al entorno familiar de esta persona y ya que se cuenta precisamente con otros datos de prueba que se están en espera del día de hoy, solicitar el mandamiento judicial ante el órgano lo que es el juzgado. En cuanto a los resultados, por lo que respecta precisamente al informe de heteropsia de ley, advierte el médico que es por un choque neurogénico por traumatismos craniosopálicos. El día de ayer fue entregado el cuerpo a lo que son los familiares de precisamente a una de las hijas de lo que es la víctima para llevar a cabo lo que es la inhumación.